Música Marvin y Rudy, bienvenidos al programa que bueno que podemos compartir esta tarde ustedes son nicaragüenses están radicados aquí en la ciudad de Miami y cuéntame un poco más cuánto tiempo están acá, cuándo comenzaron su carrera bueno, lo primero muchísimas gracias a vos por invitarnos a este hermoso programa y este canal, acabamos de conocer a Alfredo Tuchá y nos fue mucho placer decir que está apoyando el talento local total, siempre tenemos en este programa un espacio para todos los talentos locales, ustedes lo saben por muchos años, están todos bienvenidos acá a MiraTV igualmente, un saludo a toda Miami muchas gracias por estar viéndonos el dúo Rumar, somos un dúo de dos hermanos haciendo música, especialmente somos cantautores estamos presentando un nuevo sencillo lo grabamos hace algunos meses lo pusimos en todas las redes sociales en todas las plataformas y estamos hoy mismo promoviendolo gracias, como dijo mi hermano es un placer para nosotros estar aquí en este programa tienes unos ojos bien lindos gracias, yo quiero enviar un saludo a toda la comunidad nicaragüense en especial a Ángela del Guayacán que es mi amiga mía sí, sí buen restaurante te voy a contar algo te voy a contar algo siempre he pensado que la que la inmigración de los nicaragüenses aquí fue fabulosa cuéntame, no han dado problemas nunca ves en los noticieros que un nicaragüense hizo esto de verdad que me encanta sí, gente muy trabajadora gente muy trabajadora que ha tenido un aporte muy grande al desarrollo de la ciudad y muy asimila es del grupo de gente que le gusta mix con otras comunidades tiene mucho que aportar seguro que sí en el caso nuestro en el arte y las composiciones musicales que desde niños lo hacemos ha sido la parte nuestra de cooperar si nosotros venimos de una familia mi abuelo por parte materno Manuel Modesto Paez figura en el parnazo nicaragüense de la poesía latinoamericana qué divino crecimos escuchando tocando el piano a mi madre y desde pequeño siempre hemos son artistas desde siempre nacieron artistas sí y con influencia allá en Nicaragua por ejemplo nombres como Hernando Zúniga Luis Enrique el salsero Luis Enrique son nombres que han influenciado en la manera como nosotros componemos y expresamos nuestras ideas en la composición nosotros tuvimos una carrera en Nicaragua por muchos años en los años 80 90 y nosotros comenzamos como comienza todo artista en esa época que era participando en festivales importantes el festival Oti de la canción por ejemplo tuvimos la oportunidad de participar en cinco ocasiones y la música nuestra llegó a ser muy popular en Nicaragua disculpa ¿se están presentando ahora en algún lugar? no no se están presentando solo están haciendo la promoción de Dulce Amor Dulce Amor Amor Dulce Amor Amor Dulce Amor Amor Dulce Amor ¿no? Jorge nos vamos ok me tengo que despedir desafortunadamente me tengo que ir el tiempo se me hace muy corto gracias a ustedes por estar siempre conmigo les espero mañana a las 13 en punto de la tarde aquí en Mira TV nos vamos con el video muchachos un aplauso para ellos por favor gracias buenas tardes gracias la luz de tu mirada Amor Dulce Amor Eres lo que quiero siempre Eres lo que me hace falta Día, día, día y noche Día, día, día y noche Amor, amor, amor Amor, amor, amor No encuentro más palabras que decirte Para que tú me creas Para que me perdones En otra piel yo quise refugiarme